Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el calor, con las temperaturas altas pero en política y sobre todo siempre hablando de lo que ocurrió en Venezuela porque en los últimos días, concretamente la semana pasada, el mismo Consejo Nacional Electoral de Honduras se ha contradecido, ha entrado inclusive en algunas contrariedades que esto hace poner en duda, que estén diciendo la verdad cuando habla inclusive garantizando que aquí va a haber elecciones transparentes ¿A quién responde el CNE de Honduras? Este tema hablamos esta mañana con nuestro invitado de hoy, el personaje de esta mañana es Marvin Ponce Sauceda ¿Qué tal Marvin? Buenos días Muy buen día licenciado Armando Villanueva, ha sido un placer para mí que me invite nuevamente a su foro de la mañana esperando realmente compartir con usted y con su auditorio ideas políticas para poder orientar al pueblo hondureño Perfecto Marvin, bueno, de entrada le consulta a Marvin que a estas alturas ya después de una semana una semana pasada las elecciones en Venezuela ¿Qué lectura hace de todo esto que está pasando con nuestras elecciones? Bueno, Venezuela es un país importante básicamente por dos razones, por situación política, por situación geopolítica y por situación geostratégica recuerde que Venezuela es la patria del libertador de Simón Bolívar que imprendió la primera lucha de independistas en América Latina que gestó aquellas luchas históricas para unir a América que no lo logró después viene, se construyó la República Venezolana y recuerde usted Armando, tal vez usted le tocó su comento como político como simpatizante político en la democracia cristiana en los años 70, 80 cuando los centros de pensamiento político estaban instalados en Venezuela tanto la socialdemocracia de Carlos Andrés Pérez como la democracia, los centros democráticos cristianos para América Latina estaban centrados en Venezuela Venezuela era el ejemplo de democracia que había en América Latina cuando muchos países estábamos sumidos bajo la bota militar no obstante, Venezuela se desarrolló normalmente con una economía de comercio, con su petróleo en poca escala, pero viviendo dignamente ese petróleo hasta que llegaron los ajustes estructurales de la economía y en ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez donde se da aquel caracazo que era como quien dice el paquetazo que decíamos nosotros acá donde en aquel caracazo el pueblo venezolano salió a las calles a revolverse producto de los ajustes de la economía y eso puso como consecuencialmente la habilidad del gobierno de Andrés Pérez y al final tuvo que salir por eso recuerden que también en ese momento el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías se levanta en armas en contra del gobierno para poder liberar a su pueblo y aprovecha realmente para generar una estrategia política de gobernar desde las armas siendo militar activo Chávez es doblegado por las autoridades más grandes y lo mete en preso junto a Diosdado Cabello contra otros grupos de militares que se alzaron en armas para tomar el poder sale Chávez del poder de la cárcel y estructura de aquel partido Quinta República partido socialdemócrata Chávez todavía ahí no hablaba de socialismo ni todavía no hablaba de socialismo en el siglo XXI que le proponía una patria para todos a Venezuela era el discurso de él en aquel momento patria para todos que era recuperar el petróleo recuperar la economía recuperar muchas cosas que se habían perdido en la democracia y producto de eso entonces Chávez llega al poder llega al poder Chávez pero una vez que se instale en el poder y que conoce y los grandes yacimientos de petróleo y empieza a entrar en contacto con otros países y Marvin Ponce cree que la oposición está preparada en Honduras para repeler un eventual fraude de parte de Libre o no cree que al final van a terminar agarrados de las greñas entre ellos mismos ya sea con caballos o sin caballos de Troya y va a ganar en ese sentido Mel Salaya con la estrategia de tenerlos divididos Bueno mire las ventajas que da el poder aunque sea minoría o aunque sea mayoría depende de como se use el poder le permite que en una elección primaria usted pueda poner teniendo control del Tribunal Supremo Electoral o del Consejo General Electoral de poner al candidato a la oposición y si el candidato a la oposición que va a perder que es menos popular el partido de gobierno lo hace ganar contra el candidato que es más popular entonces el partido de gobierno puede tener opositores débiles y no se descarte usted que una estrategia que se va a utilizar desde los centros de poder va a ser poner opositores débiles como lo que hizo Maduro había ocho candidatos que nadie sacó ni 100 mil votos cuando el otro señor sacaba 7 millones de votos entonces son candidatos solamente que van ahí y que los ponen entonces una opción es que puede poner candidatos de la oposición que no ganaron pero los puede poner como ganadores como fraude y en segundo lugar que puede ocurrir en las primarias es realmente de que de que se se también se quiten candidatos argumentando legalmente que no cumplen las leyes en el Partido Liberal la presencia de Calix la presencia de Narrala como nuevos implantes que llegan al Partido Liberal para reforzarlo están en pilo en la punción de que Narrala eso no es liberal según la ley del Partido Liberal eso está por verse eso no es liberal Jorge Cali después de que se haya retirado o eso no es liberal doña Maribel Espinosa después de haber participado con el Partido de San Pablo de Honduras si al Partido de Gobierno se le ocurre decir que no son liberales lo podría inhabilitar para las regiones generales y genera una nueva crisis y eso implicará realmente un riesgo a correr pues en este proceso electoral y también eso implica que el Partido de Gobierno podría financiar a candidatos de la oposición para tenerlos como estrategas de una eventual alianza que pueda haber entre partidos y aunque gane o pierda el que está alineado con el gobierno se va a ir a aliar con el partido de gobierno para justificar que el partido de gobierno va fuerte no solamente con sus propios votos sino que va aliado con un segmento de otro partido entonces se van a jugar muchas ajedreces en estas elecciones en Honduras ojalá que sean los mejores para que no se respete la voluntad popular por lo menos ¿y qué cree Mario Imponce? ¿que el CNE va a valorar imponerse aquí o que la oposición va a evitar vaya por ejemplo mire aquí dicen algunos que todo va a comenzar con la contratación de empresas y del software que van a utilizar y ahí mire ¿qué es lo que pasa? no importa lo que los partidos hagan en campaña que tengan buenos candidatos o candidatas eso se parece a las primarias que en las primarias van candidatos o candidatas a diputados o alcaldes sobre todo a diputados o sea esto y al final Mario Imponce no sabe que al final quienes salen ahí son los que dicen los gurúes los dueños de los partidos políticos son los que saben los candidatos va a poner a quien quieren ¿verdad? entonces puede pasar esto en la próxima elección que en el CNE van a definir quién es el próximo presidente o presidente de Honduras como ha pasado en Venezuela desgraciadamente y no la oposición claro que puede pasar mire es que por ejemplo José López representante del partido nacional obedece a Tito Azura a Tito Azura la puso fue secretaria privada secretaria general en la alcaldía municipal y él decidió quitar a Kelvin Arriaga porque decían que no había cuajado y ponen a la muchacha a la abogada José López una mujer muy profesional muy capaz pero que responde a Tito Azura en el partido liberal Ana Paula Jórez responde no al partido liberal responde a Carlos Flores desgraciadamente así es a don Carlos Flores a veces no le gusta que le digan las verdades la vez pasada me llamó un poco enojado y es que realmente así es él mete mano en el partido liberal a través de los seguros a través de los avedras a través de los grupos de poder político del partido liberal para coaligarse y para poner gente puesta por él no puesta por el partido y en el partido nacional el partido libre pues ahí ha sido designado por Manuel Zelaya Rosales don Marlon Ochoa cada magistrado debería ser independiente debería ser un hombre honesto una mujer honesta que su papel es administrar correctamente la voluntad popular facilitar el proceso electoral apoyar a los partidos para que hagan una democracia interna buena ya que vamos a gastar 1.400 millones de lempiras en elecciones primarias deberían ser elecciones buenas por lo menos pero si vamos a hacer elecciones fraudulentas gastando 1.400 millones de lempiras mejor démosle 50 millones a cada partido que por su propia cuenta seleccione su gente significa que el pueblo se tenga que gastar es de gran cantidad de dinero pero realmente estamos realmente aquí quien controla por donde se va a ir don Carlos Flores para generar la mayoría porque nosotros dos partidos si hay una marcada diferencia de oposición entre el libre y el partido nacional porque el libre representa a las izquierdas y el partido nacional representa a las derechas y supuestamente el centro el centro es el partido liberal debilitado electoralmente en las últimas elecciones a 300.000 votos pero ahora reoxigenado con los implantes impuestos de Narrala y Carles y la vuelta a la lucha política de doña de doña Maribel Espinosa que viene del partido de Alvaro Honduras a incorporarse al partido liberal para darle oxígeno y de hecho el partido liberal ha levantado las últimas tres semanas el partido liberal ha sido la noticia más importante partidariamente hablando de Honduras pero habría que ver realmente si eso va a cuajar al final porque los implantes no siempre son como dicen homogéneos pero si está claro que el consejo y no solamente el consejo general electoral también recuérdese que el gobierno tiene controlada la Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos tiene controlada también la Fiscalía de la República tiene controlada el Tribunal de Justicia Partidaria de Justicia Electoral tiene controlado también el Tribunal Superior de Cuentas y otros sectores realmente que son importantes para determinar la democracia participativa y clara en Honduras entonces si los resultados no se dan por la vía electoral por la vía del voto popular van a acudir a los centros de poder para frenar si no quieren ellos generar democracia a la oposición entonces estas elecciones van a ocuparse y realmente el Partido Nacional viene bastante desprestigiado por el tema de la corrupción no así electoralmente donde es el partido a vencer el partido a vencer no es libre el partido a vencer es el partido nacional porque el libre llevó el poder cualigado con varias alianzas de gente que lo llevaron a apoyar 500 mil liberales 300, 400 mil de narrala 250 mil jóvenes nuevos el voto independiente y libre en sus elecciones primarias de la última elección reflejó 585 mil votos y ganó con 1 millón 700 y pico mil votos más de 1 millón 200 mil votos adheridos al voto duro de libre entonces para que el libre se mantenga fuerte va a tener que o conseguir nuevos votos aprovechar mantener el voto joven electoral que le dio el voto a doña Xiomara a ver si se mantiene y el voto nuevo más conquistar votos por la vida del gigantilismo político desde el gobierno pero aliados como los que estuvo la vez pasada difícilmente lo va a volver a tener y solo le quedan entonces estrategias que no son transparentes como el fraude bueno a ver que pasa con eso con esto último que dice Marvin Ponce porque si he sabido que inclusive Marvin algunos partidos pequeños he sabido yo que se van a unir al libre y otro obviamente entiendo que se van a unir al partido liberal porque cada quien anda buscando como sale ahí sabe en caballo blanco que se le están uniendo allá por ejemplo la semana pasada creo que fue se unieron creo que fueron 5 alcaldes liberales se fueron para libre pero ya varios alcaldes de libre se han ido por partido liberal y alguien me decía ayer que hay un grandote del partido liberal alcalde que va a terminar yéndose para el partido liberal y que ese alcalde de libre va a valer vale como por 40 de liberales que se vayan para libre que te parece por su peso así que libre lo va a aplastar de un solo cuando se vaya ese alcalde que regrese al partido liberal así están las cosas entonces en todo esto todo esto por eso la consulta es porque dicen que la única manera en que libre puede continuar en el poder es por la vía de un fraude destacamos que Juan Orlando hubiese querido seguir donde estaba en todo su auge el fuera jo que estaba unido ahí el partido toda esta gente del Narrala los sectores sociales la sociedad civil los estudiantes obviamente el partido libre estaban unidos contra Juan Orlando inclusive gente del partido nacional del mismo partido nacional gente del partido liberal que votó por Xiomara Castro no porque sean de libre inclusive no porque hayan creído en el discurso de Xiomara Castro en sus propuestas sino porque querían garantizar que se fueran los cachurecos que se fuera Juan Orlando pues ahora ocurre lo mismo nada más que con el partido libre o sea que la consigna del fuera jo dicen algunos va a pasar a ser ahora fuera el familión pues mire desgraciadamente la gente ya no está votando por propuestas por alternativas de mejorar su situación económica el país está realmente pasando un clima de hambre y pobreza 75% de la población vive en pobreza más de un 40% vive en extrema pobreza yo no sé si sabe la gente qué significa eso porque yo viví en extrema pobreza sin agua sin luz sin servicios públicos sin acceso a una alimentación adecuada bajo sin escuela bajo un árbol con buenos maestros pero bajo un árbol recibiendo clases vivimos realmente en la extrema pobreza nosotros en la de Francisco de ahí venimos entonces yo no sé si los que los que están en medios cómodos se dan cuenta realmente qué significa ser pobre qué significa ser miserable yo creo que hemos perdido los niveles de solidaridad en este país y porque ahora hay tecnología y que hay celulares y que hay remesas creen que todo el mundo recibe remesas pero no todo el mundo está recibiendo remesas hay una gran la remesa la recibe un 20% de la población que le llega un poco de dólares de vez en cuando algunos otros más frecuentes pero no es que está llegando sin forma como llegar a un salario pues la gente la economía se fortalece con la remesa pero detrás de la economía hay una cantidad de historia para las familias que se integraron de las niñas que se constituyeron de las niñas que fueron abusadas de los jóvenes que andan viniendo droga de los jóvenes que tuvieron que se meten de una mara hasta el grado que el crimen organizado es que más genera empleo en este momento aquí va más de 100.000 empleos están siendo generados por el crimen organizado en actividades no lícitas jóvenes que andan en actividades realmente no porque es lo único que tienen que hacer es lo único que les genera empleo que les ofrece empleo el crimen y eso realmente no lo estamos viendo como sociedad solo estamos viendo que hay que votar contra aquel porque este fue malo hay que sacar al familión no tanto porque abusaron del poder hay que sacar a un fuera porque se religió y porque había mucha corrupción yo creo que la gente ya tiene derecho a votar también por quien ofrece un plan de país un plan de mejorar la capacidad de este país la capacidad de avanzar la capacidad de salir pero realmente estamos estamos hablando realmente de una de una situación económica terrible de una vida social terrible esas remesas significan el 24% del producto interno bruto pero significan también hambre, dolor y sangre prestos muchachas que están presas en las cárceles jóvenes que están presos jóvenes que andan deambulando jóvenes que andan con problemas de alcoholismo con problemas de drogadicción y realmente una sociedad realmente perdida casi va un porcentaje de la población otra población que consumista que gana y gana y gasta gana y gasta otra sociedad endeudada que no le ajuste el sueldo y recurre a la tarjeta de crédito el que tiene un trabajo formal y el que tiene un trabajo informal pues si están buenos los negocios van bien pero hay un grupito que se ha enriquecido y que ha hecho buen negocio que son los únicos que no ven los fenómenos sociales del país y los fenómenos sociales del país son terribles inclusive del gobierno estos Gerardo Torres estos muchachos que andan ahí ahora en el poder borrachos de poder ya no hablan de pobreza ya no hablan de indigencia ya no hablan de reforma agraria ya no hablan de fortalecimiento de educación ya no hablan de becas hablan de chavismo hablan del foro de Sao Pablo cambiaron el discurso de la pobreza del fin por el medio y eso realmente es lo que tenemos que ver nosotros como sociedad que ya es tiempo de que la gente vote por programas de gobierno y no que votemos contra el malo para poner un supuesto bueno que al final nos hable malo también hay que tener cuidado en la forma como vamos a hacer política en este proyecto electoral por ejemplo Marvin Ponce con el tema de la seguridad o de la inseguridad mejor dicho que es una de las promesas de campaña de la presidenta de Xiomara Castro hoy temprano tenemos imágenes compañeros ahí por favor si nos ayudan los militares ya están desde la semana pasada en las calles creo que todo el mundo se recuerda la famosa frase que decía la presidenta de la república que decía regresar militares a sus cuarteles bueno y no solamente no los han regresado y no solamente los están sacando de los cuarteles a que vayan a las calles lo que demuestra claramente el fracaso de la policía en el combate de la delincuencia como quien dice pidiendo refuerzos sino también que están utilizando militares en otro tipo de actividades por ejemplo ese tema de la por cierto cuestionadísima cárcel allá en Ilas del Cisne de todos los sectores científicos de todos los sectores que conocen esto comenzando por la coalición ambiental de Honduras están científicamente opuestos a este a este disparate por cierto siguen sin aparecer siguen sin aparecer los famosos ambientalistas los ambientalistas de estómago que solamente aparecen cuando van a construir una represa donde hay una mina porque hay billete la gente no se da cuenta que llegan a extorsionar al dueño de esos proyectos que en su mayoría han sido extranjeros o banqueros a sacarle billete que es un contento entonces como ahí en Ilas del Cisne no hay pisto ahí no hay billete ahí no pueden salir el pájaro bobo no pueden salir ahí los delfines no pueden salir ahí no puede aparecer el cómo le llaman ahí no pueden aparecer ahí los arrecifes de coral protestando o pidiendo que los vayan a defender ahí no hay pisto ahí no aparecen ahí está mira Marvin que te parece esa cantidad de todos esos operativos militares los militares en las calles para combatir la delincuencia pues mire este gobierno con la política de seguridad nos ha metido a un estado de excepción prácticamente hemos perdido las garantías constitucionales a cualquiera le pueden ir a allanar la casa a cualquier hora del día sin orden judicial producto de que estamos en un gobierno sin garantías constitucionales estamos en un estado de excepción para imitar a El Salvador pero allá andaban cagando los mareos y llevaron a la cárcel aquí vemos muy poco más bien la delincuencia ha crecido en términos absolutos en los últimos meses lo que ha bajado son los muertos aquí quieren ver la delincuencia solamente por los muertos si a cuánta gente le sacan de su carro le sacan un celular le sacan la cartera le quiebran el vino y no pasa nada a cuánta gente la secuestran le quitan dinero a cuánta gente le están obligando a que transfiera fondos de sus cuentas a otros y nadie dice nada entonces creo realmente que se ocupa una política más clara en este sentido porque realmente el estado tenemos un estado policiaco basado en que el ministro de seguridad Sánchez ha tomado el control de la seguridad ha tomado el perfil del poder que tenía la policía militar de arte del público a la policía militar que eran cuadrugantes de un proceso sostenible de seguridad habían desaparecido los secuestros habían desaparecido varios delitos que han vuelto a reaparecer y realmente vemos una cantidad de sectores muertos vemos realmente las invasiones de fincas en cultivo que le llaman algunas recuperaciones pero realmente cuando usted invade fincas con palma africana en producción cuando invade fincas de caña cuando invade fincas de naranjas y no está invadiendo está robando es un delincuente y que tiene que negociar una comisión agraria con los que roban la fruta de los dueños de una plantación independientemente la forma como la adquirieron porque algunos dicen no es que la adquirieron se la vendieron de la reforma agraria a Miguel Macuseo o a Enrique Morales eso pero también hay pequeños vinqueros que están siendo invadidos otros pequeños propietarios de terrenos cercanos a la ciudad están siendo invadidos para fines de construir colonias porque hay algunos que viven del robo de tierra para venderle solares a la gente que no tiene casa eso no es lucha social es el robo es el delincuencia organizada y esos son tolerados son tolerados cuando yo hablo con estos temas lo hago con con movimientos de caos yo vengo de la lucha agraria pero la lucha agraria hay que luchar por un precio rústico que está ocioso para que los campesinos que no tienen caos de tierra vayan y lo cultiven y lo trabajen y saquen para comer pero ahora no a 8 kilómetros de progreso el diputado Bartolo Fuentes el diputado Russell Tomé están apoyando un proyecto de una invasión de tierra de una empresa solamente porque dicen que la empresa es transnacional y hay 3.000 empleados que están en riesgo de perder sus empleos y esos son nacionales pero llevan dueños de bodegas dueños de mercados dueños de puestos de mercado dueños de tiendas dueños de ferreterías como supuestamente pobladores sin tierra sin casa y van a tomarse la tierra a 10 minutos del progreso en una finca que se llama Azunosa y a eso le llaman realmente reforma agraria eso es una reforma agraria eso es una picardía eso no tiene nada que ver yo conozco los grupos campesinos de la CNTC que se instalaron para pura lucha y a pura sangre en la tierra hace 20 años en esas tierras porque las había abandonado antes de la empresa se llamaba Azunosa y después se llamaba Azunosa y las abandonó y eran ex trabajadores que los habían dejado en la calle y ellos votaron por tomarse la tierra para poder seguir viviendo pero ellos siguieron viviendo y sembraron palma africana y tienen ganado y siembran frutas y hortalizas ahí después llevó un siguiente cuento de gente cuando se salen a tomarse esas tierras y esas tierras fueron tomadas y al final ¿qué pasó? se llevó a un acuerdo porque la compañía dice nosotros ocupamos sembrar caña porque somos proveedores de azúcar para la Coca-Cola que está instalada aquí que es una industria fuerte que produce refrescos en Honduras y que le genera empleo a un montón de trabajadores los del Steve que son de Carlos H. Reyes y los otros compañeros entonces lo que ocurrió fue que a esa compañía le quitaron las cañas sembradas la quemaron y sembraron maíz y además le llevaron el bono tecnológico los diputados estas cosas realmente no son democracia no son izquierda no son esta cuestión que le llaman la refundación si la refundación este es un plan que hizo ya sumar ahí el plan del nuevo milenio la refundación para un nuevo milenio donde no ha cumplido casi nada porque no le han ayudado a la señora a gobernar bien se han dedicado a otras cosas y lo menos a gobernar no ejecutan el presupuesto hay un montón de ministros mumujas que no saben llegan casi tres años y no saben cómo administrar un ministerio porque como decía Cáliz la vez pasada que llegaron no tenían trabajo llegaron nosotros a ser ministros para algunos el ministro del ambiente su gran logro es que no no he dado ninguna licencia ambiental en tres años la única la única que ha dado es la isla del cisne la cárcel de la isla del cisne que es una tontera esa cárcel del cisne es una tontera o sea si para hacer cárcel aquí tenemos montones lugares recónditos donde pueden hacer si no hay 18 horas del mar queda de la ceiba ese terreno para llevarle la comida a los presos para llevar los presos para llevar los los custodios de las cárceles para toda la logística va a ser una cárcel exactamente en términos económicos sin meterme al tema ambiental que yo no lo conozco mucho pero realmente es una tontera pero la característica de esto es que el sobrino de la presidenta la que maneja esto y los maneja en contrata directa puede comprar lo que quiera puede adquirir lo que quiera ahí van a comprar esa tierra después van a hacer una estructura pública gastando 48 millones por un abogado después van a hacer los estudios ambientales los estudios técnicos hasta que le saquen cualquier cantidad de dinero al estado y al final de la cárcel va a quedar a medio palo ahí en segundo lugar el canal interoceánico el tren interoceánico llevado y traído desde la época de Cabaña vienen con eso desde que los ingleses hicieron el estudio eso no es viable porque los Estados Unidos no quieren canales en América Latina geoestratégicamente y geopolíticamente no se puede hacer pero hay y dale que dale con el canal y ahí está ahora el hijo de la presidenta y también en el decreto dice que puede todo lo que gaste en el canal y los estudios van a hacer con contrata directa o sea que hay que comprar 5 mil cámaras en contrata directa con licitaciones amañadas no hechas de acuerdo a la ley de contrataión del estado la ley de contrataión del estado ha pasado a ser excepción y la norma es la contrata directa y la contrata directa es corrupción pero como el fiscal es de ellos ni modo pues hay que seguir aguantando mientras viene el tiempo mejor y no es que estoy criticando duramente a la ley por cosas que no son son cosas que están en el ambiente político la información que tenemos a mano y realmente lo que ellos mismos dicen una cámara de calle imagínense que por muy grande que sea habría que ver si vale 80 mil en pirama que es lo que están comprando ahorita por esas cámaras juiciaron al alcalde de 6 para que está preso por cuestiones así cuestionaron a Oscar Álvarez porque habían comprado unos cajones y que no eran cámaras de verdad entonces de las experiencias de la corrupción del pasado tenemos que aprender en el presente pero realmente lo que está claro que todo este panorama internacional y nacional realmente tiene una situación complicada realmente porque no se está viendo realmente el país en su dimensión real sino que lo que estamos viendo es tener y mantener el poder a toda costa y eso realmente no se vale el país es digno de mejor suerte le corresponde hacer todo lo necesario tomar los pasos las providencias correspondientes para que venga la ciencia es al gobierno es hacia Humana Castro que es la presidenta de la república es que mire realmente cuando se quiere hacer las cosas se hacen si usted se acuerda que aquel tiempo cuando están las famosas torchas inducidas o no pero al final era un movimiento real que estaba en las calles exigiendo que hubiera un mecanismo parecido al de Guatemala o aquel Guatemala asís y hasta el programa asís porque había llamado asís en Guatemala aquí fueron asís con hacha en el final para asimilar a Honduras pues pedían asís y asís y asís pues el presidente Juan Jorge Hernández a pesar de la campaña de odio que hicieron esto no es tema pues hagamos un asís nada más que se va a llamar más y pues el nombre al final no importaba en cinco meses entre plática y plática en cinco meses estaba instalada asís fino Jiménez Mayor y la siguiente semana tenía seis diputados querellados por lamentados casos de corrupción el caso de los diputados el caso de la dama que el caso del hermano que el caso Pandora que no es un hombre raro pero al final con voluntad política esa institución funcionó en cuestión de tiempo el problema fue que los diputados una vez que se vieron atacados y exhibidos por la mafi decidieron al terminar el periodo no, ya no siga esto porque no va a seguir conciente no va a seguir metiendo presos no va a seguir exhibiendo pero esa mafi como no haya mafi si no la valoran igual los muchachos de ahora pero esa mafi en seis meses tenía como 16 casos y se hizo famoso este muchacho Luis Javier Santos y el Jiménez Mayor y la otra señora Calderón y que el CNA me llevaba casos sin que aquí caiga pero se exhibieron más de 200 dirigentes nacionalistas que habían cometido errores o fraudes y al final con la reforma del código penal que hicieron nuevamente en el Congreso de una reforma sabia de implicar a los diputados la mayor parte salió sobreseído pero lo que quiero decir que la estructuración de un aliado como la CISI como la Mase cuando hay voluntad política se hace rápido pero claro se va a meter a la ONU que es la organización más burocrática del mundo obviamente ahí las cosas más lentas y si es lenta la ONU y es lento el canciller y es lento el gobierno pues hay que ampliar el periodo otra vez más hay que hacer una reforma constitucional para ratificar el siguiente año y el siguiente año ya van las elecciones y entonces y ahí hay que buscar quien financia la CISI que si es creyente hay que darle al creyente de poder para que le quite el poder a la fiscalía para llevar a juicio penal público lento lento y tortuoso entonces no hay voluntad política no nos quieren en esa institución el que está gobernando está robando y el que está robando no quiere que nadie nos toque concretamente así porque aquí el sistema está diseñado para robar al no haber contrata si la ley de contrato de donde el Estado ya se roba con licitaciones amañadas no digamos contar contrato directo entonces realmente aquí lo que queremos básicamente es un mecanismo a la hondureña yo quisiera ver a ese señor Joel Zelaya agarrar en la batuta a convocarse con la presidenta de la Corte Suprema con los magistrados con el fiscal actuar con el tribunal de cuenta y hacer un pacto por la justicia y que nadie rebase la justicia por muy aliado político que sea y que se haga una justicia a la hondureña y que recuperen el prestigio los aparatos de justicia que bien lo pueden hacer simplemente que aunque se despartidicen y que digan ya no pertenezco a Carlos Flores ya no pertenezco a México ya no pertenezco a Ayani pertenezco a Honduras y bajo ese esquema voy a generar justicia y voy a generar el debido proceso pero no aparentemente son más fuertes los padrinos que el pueblo hondureño para generar una verdadera justicia eso que dice eso que dice Barby sería lo ideal pero eso solamente cabría si aparece un político o que lo dijera Marvin Ponce así como apareció una vez Martin Luther King allá en creo que fue en 1963 en las escalinatas del estatus al memorial de Lincoln en Washington y dijo Ay, Javier Brin yo tuve un sueño en ese sueño yo soñé que los que había justicia en este país yo soñé que los negros éramos libres que ya no había apartheid en Estados Unidos Ay, yo tuve un sueño decía Ay, Javier Brin te está soñando Marvin Ponce en que en la Paola Hall bueno, y quien esté pues antes estaba David Matamoros Baxson y más antes estaba quiénes vaya, porque vean que eso eso sigue en todo y así mire, ese es el grave mal que hemos tenido en Honduras y eso de los últimos 50 años hablemos de los gobiernos vaya, de Saso Córdoba para acá del 80 fíjense que somos tantales en Honduras Marvin qué ingratas estos políticos en el primer gobierno que hubo después de los regímenes militares que se instaló el 27 de enero 1982 después de la constituyente con Roberto Saso Córdoba veníamos de regímenes militares la primera la constitución que la acababan de la acababan de bautizar estos bárbaros le pagaron su primer mameazo y no solamente eso estuvieron a un pelito si el jefe de las fuerzas armadas desde entonces que por cierto eran fuerzas armadas serias no como estos chavacanes de ahora y era un jefe de las fuerzas armadas serias como Walter López Reyes que después fue designado presidencial del presidente Carlos Roberto Reina y a Muire dijo dejen de estar jugando con la democracia hijo de tantas y los puso quietos porque estuvieron a punto ya ven usted en 1985 estuvieron a punto de convertir el congreso en constituyente y que le dieran dos años más al presidente que estaban entonces y por cierto hay unos actores por cierto Marvin hay unos actores que han sido mencionados esta mañana aquí que son de esa época que dicen que fueron los que le redactaron ese 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 proyecto que se le dieron a un diputado cachureco llamado ¿cómo se llamaba este? Echenique pero ¿cuál es el nombre de él? Roberto Carlos Echenique es aliado Roberto Carlos Echenique correcto a él se lo pasaron ¿qué era cachureco? obviamente ahí hubo ¿qué es? ¿pilín, pilín? ¿pilín, pilín? ¿ah? fue detenido por Manocuica por Nicolás Cruz Torres detenido por Nicolás Cruz Torres con un cachimbazo en la cara cuando iba a presentar que convirtiera en el congreso en constituyente para que siguiera oye a ver qué ingratitud el primer gobierno 1985 gobierno liberal después de que habían reinstalado la democracia en Honduras que estos no quieren a Honduras y así han sido todos los gobiernos después pusimos Ascona que era español después pusimos a Maduro que era palameño y después don Pineda Ponce dijo por esta única vez el señor Maduro va a ser candidato cuando no sea hondureño y reformas constitucionales de ahí se eliminaron los designados y quedaron vicepresidentes después lo primero que quitar y así se decía aumentaron los magistrados de 9 a 15 y en el artículo Petro que habla sobre la forma de gobierno y en la forma de gobierno la Corte Suprema cambió de 9 a 15 magistrados un nuevo sistema de elección y al final en vez de mejorar para elegir buenos magistrados lo que hicimos es politizar como ocurrió en la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia y eso realmente desgraciadamente son las diferencias ahí es donde nos convertimos en el tercer mundo un país atrasado comparado con las con las con las con las democracias de Europa va que todo está claro va quien es juez es juez no tiene injerencia de nadie que el que es diputado se dedica a ser diputado el que es contralor es contralor el que se encarga de las elecciones ni se da cuenta uno que es el tribunal de elecciones solo parecen los resultados sin ningún problema nadie habla de fraude pero en estos países que antes lo llamaban república bananera ahora república marihuanera ahora realmente nos nos tienen así pues Marvin y hay un punto Marvin y hay un punto que aquí lo hemos mencionado que casi ningún medio habla nosotros a veces lo mencionamos aquí pero que también es lastimoso mira esto es no caer a Honduras los cachurecos el partido nacional aprobó antes de irse Juan Orlando incorporar a todos los suplentes entiendo que fue una jugada política que hicieron ellos ahí como previendo que iban a perder las elecciones y querían hacer no sé qué cosas con los suplentes incorporaron a todos los suplentes lo que no dice ningún medio es que Honduras un país el país más pobre de toda la región con tantos problemas que hay en el país en educación en salud en infraestructura etcétera pasó de tener 128 diputados a 256 mientras el señor Bukele reduce el número de diputados de 80 a 60 reduce el número de alcaldías de 262 apenas creo que son 64 o 44 muy bien que reducción de 262 a 44 y los diputados de 80 a 60 Honduras aumentó duplicó el número de diputados todos los suplentes ahora tienen salario Marvin Ponce ha sido diputado ha sido vicepresidente del congreso y bien sabe que los suplentes únicamente se les pagaba a los que incorporaban incorporaban pero el partido nacional aprobó eso y yo pensé que este gobierno que lo primerito que iba a hacer ese señor Luis Redondo que tanto hablaba antes contra la corrupción lo primero que iban a hacer era derogar eso número uno número dos ¿sabes que tampoco han derogado? también lo aprobó el partido nacional ojo estamos aclarando eso lo aprobó el partido nacional el último año de su gobierno de Juan Orlando aprobaron que los ministros que los funcionarios públicos de confianza se fueron con prestaciones laborales ¿dónde has visto eso? es casi un saqueo al erario público y también pensé yo que lo primerito que iba a ser libre era derogar eso mirarme la señal de la derogada tampoco la derogada decían que la ley de secretos era mala y había que quitarla esa la derogaron ya se fueron los primeros ya se han ido los primeros funcionarios del libre con sus prestaciones ministro pero crearon una cultura de secretos ahora nadie le da información a uno es correcto la cárcel la cárcel de ahí está bajo secreto el aeropuerto el canal es bajo secreto todos los proyectos grandes están bajo secreto compramos helicópteros y no se podía saber cuánto valían porque estaban bajo secreto pero se compraron en forma directa también los drones igual sabes una cosa por ejemplo el avión presidencial que tenía Jodor Rando no lo usan porque dijeron que ese avión que no es que no es cuanto que no iban a usar el avión como dijeron que no lo iban a usar ahí está pero que queremos andan en aviones privados andan a preguntar si te dicen la factura cuánto cuesta alquilar esos aviones pero como es un secreto entonces mejor usan el avión hombre si supuestamente iban a usar el avión para andar en línea comercial todos los funcionarios no allá andan ahorita mismo para ir muy lejos preguntarle cómo se fueron y cómo se vinieron de Venezuela en avión privado en avión privado y dicen que no que van con el pisto de Venezuela como es posible que un pueblo tan pobre como el venezolano que está aguantando hambre le dé avión privado a un grupo de políticos de este país uno no entiende si es cierto eso pero bueno al final realmente ahí es donde uno dice bueno dónde está tu izquierda si tu izquierda decía que era malo derrochar dinero que era malo andar en lujos que era malo andar en prados que era malo andar acá me parece que eso era una envidia que había hacia la derecha porque la derecha tenía el poder pero no había una intención de cambio del poder imagínese que este ministro Luqui Medina a la coalición ambiental le dice que van a ser los primeros presos en la calle por oponerse a que se haga y por cuestiones ambientales de una forma bárbara pues yo creo que realmente hay que escuchar al pueblo hay que escuchar al pueblo si es la coalición ambiental nunca se ha reunido con él porque él lo descarta a este ministro y este ministro evadir a los biólogos a los ingenieros ambientales a los expertos en ambiente a los expertos en ecosistemas en humedales que se oponen a esa cárcel me parece a mí realmente que falta de respeto a la sociedad también de parte del ministro que más bien nos va a meter presos pero es que al final Marvin al final no es culpa de él este muchacho es un muchacho loco es un desequilibrado mental igual que el otro ese como mencionaste de Gerardo Torres el otro el mismo Marlon Ochoa fíjate que yo yo respeto por ejemplo a este muchacho Cristian Duarte que está bien enlazado se ve mucho más serio más convincente cuando habla más comedido pero estos son puros activistas pero la culpa no es de ellos la culpa es de que nos puso ahí uno en la vida Marvin Ponce por ejemplo sabe que hasta donde llegaba Marvin Ponce le ha costado no fue que alguien lo vio en San Francisco y le dije vení para acá te voy a juramentar porque te ministro imaginas que Marvin Ponce hubiera sido ministro en los 80 que hubieras hecho le metes juego a este país hombre le metes juego a este país vos Marvin es como yo que me hubiera puesto a mí le meto juego a este país la culpa no era mía ni tuya vaya por ejemplo yo me era como periodista ya comencé has habido una radio Radio Universal yo no todavía existe lo has habido mencionada creo que es de audio video ahí teníamos un programita creo que fue las elecciones ahí vienen del 82 eso fue en 1981 un programita ahí comencé yo a ir a una radio con una señora me acuerdo hay dos señores íbamos cuatro un programa que duraba media hora el partido en la campaña y así luego en otro programa en Radio Tegucigal en los años 83-84 y así uno va escalando no me iba vení para acá te voy a poner de director acá a este canal ¿qué sabía yo? uno vez escalando igual ocurre para el ministro en los años 80 andábamos ocupando tierra nosotros yo trabajaba con el INA como promotor de reforma agraria y andábamos organizando grupos campesinos para meter las tierras ociosas y incultas yo se la toma tierra pero llevaba gente sin tierra campesinos sin tierra a tierras ociosas y incultas y primero las investigamos si las tierras eran privadas si estaban cultivadas o no o si eran públicas si la tierra era pública lo metíamos directamente si la tierra es privada nos sometíamos a la hacíamos la petición al INA para que hiciera la investigación de ociosidad y sobretecho que tenía la propiedad para que la INA expropiara y una vez transmitiera a los campesinos pero hacíamos las cosas bien y con inteligencia y con conocimiento y realmente por una causa noble nos pagaban para eso pero también nos hacíamos por convicción de que los pobres tenían derecho a un pedazo de tierra porque era un país rural en ese tiempo éramos más rurales que urbanos y los campesinos no tenían tierra y había miles de familias campesinas de jóvenes cuando la gente no migraba ni a la ciudad sino que vivían en los pueblos al final destruimos todo eso porque era el urbano para que sea consumista y ahora ya no cabe la gente en Tosigalpa y por eso ahora entonces al no haber proyectos de Estado organizados para el crecimiento vegetativo de la ciudad para que la gente tenga casa la gente tiene que que va agarrando terrenos donde mira que no hay conflicto si usted se va a la zona de la riva de San Francisco allá en Mogote a la zona de Arturo Quesada la zona de Nuevo Horizonte la zona de Ciudad Guzmán pues surge José 1-9 alto de la laguna para arriba hay más de 200 colonias nuevas ahí van ya van pegando Ciudad Mateo con la zona allá de la salida al norte allá por Támara van pegando colonias y nadie se da cuenta solo los políticos que llegan allá a conseguir el voto que son los únicos que conocen pero la sociedad de Tegucidad no conoce ni siquiera su ciudad entonces la gente como sea va construyendo casita porque es caro alquilar y ahora no lo alquilan para cualquiera porque mucha gente anda pinteando alquilando apartamentos no paga en un lado se va para otro lado alquila compra carros pero no tiene casa y anda viendo cómo vive otra gente anda viendo cómo sobrevive para pagar la casa otros están perdiendo su casa hay de todo la clase media está complicada y los pobres no tienen acceso a sobrevivienda y algunos ya están inundando la tumba han inundado la salida del sur ahora se va a inundar la salida de Blancho de casas porque no hay donde vivir ya la zona céntrica de Tegucigalpa y con Ayabuela los baldíos quedaron ocupados ahora por centros comerciales por gasolineras porque hay un montón de gasolineras que están creándose en el país en la ciudad porque si hay tanto carro se provoca los carros que vengan abajo del 2005 solo pagan 10 mil empiras del decreto del Congreso y eso ha hecho que se inunde de carros viejos aquí en Tegucigalpa y en San Pedro y todo el país lo cual no es malo pero también no es malo en términos de que alguien tenga su carro lo malo es que no hay calle simultáneamente que se la traen los carros tiene que haber calle el principal problema que tiene el alcalde en este momento es que no haya que hacer con los grandes tráficos que están en Tegucigalpa producto de que no hay calle y así lo tiene San Pedro Sula así lo tiene Progreso así lo tiene la ceiba la ceiba ahorita acaba de hacer una gran obra que inició Juan Orlando Hernández y le acaba de concluir en la semana y que bien que la obra se hizo para los seis peños que es la salida de la calle 8 porque ahora hay una salida de la ceiba la calle que venía de Colón a Zatela era la única salida ahora hay una salida que llama la calle 8 donde puede congestionar el tráfico a la ceiba pero todas las ciudades tienen problemas de tráfico con tantos carros y esos son los problemas que están viviendo ahora las ciudades también por cierto con eso de la calle 8 allá apareció este amigo tuyo Luqui me viene insultando a medio del mundo porque por tonterías un gobierno un problema grave que hay en Honduras que cada gobierno que llega llega a reinventar el agua caliente y una característica de la actual administración del libre es justamente esa que han parado todo porque creen que todo lo que dice que le volvía a Juan Orlando hay que pararlo mira esa calle 8 que bien la inició a Juan Orlando la terminó que bien así debe ser pero claro solo porque salió alguien diciendo no sé qué ahí a mentale la madre a un cristiano bueno mire diputado de libre dice que viajó a Venezuela pide implementar el voto electrónico se nos fue el tiempo Marvin así que vamos a esperar a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa con esto de Venezuela y si se repite si en la región que ha tenido el proyecto liberal va a ser importante la fuerza que tiene Tito Azura en el partido nacional Ana Hernández el vicio que poco sale el poñón creo que iba a haber más fuerte el piso y la risa y moncada que es la figura y va a ser tome en el partido libre son los llamados realmente a recomponer este país independientemente de la ideología que tengan yo creo que hay que escuchar a los pueblos hay que escuchar a los pueblos porque el problema que tiene Maduro es que no ha escuchado a su pueblo si Maduro ha escuchado a su pueblo no tiene este problema cuando los pueblos se cansan del gobernante hay que dar un paso atrás yo me lancé una vez para el alcalde hay como 14 mil votos pero la gente no quería que fuera no quede al final uno tiene que aceptar eso cuando se mete a política aquí no habíamos perfectos todos hemos cometido errores y hemos cometido fallas en nuestra acción pública pero por lo menos tenemos la decencia de decir que no robamos estando a la administración pública tenemos la decencia que nos pueden investigar cuantas piezas quieran necesarias tenemos la decencia de decir realmente que porque nos ofrezca una chamba no vamos a dejar de criticar a un gobierno no vamos a decir que porque somos amigos del presidente no vamos a criticar las cosas que no están buenas pues eso ocurre pues con nosotros los políticos tenemos que llevarlos bien como políticos pero también debemos de empezar a hacer diálogos francos y sinceros para sacar al país de la ruina que se encuentra el problema no solamente es Maduro y la izquierda y la derecha y mi ley con el otro que se saca la madre el problema somos aquí dentro de Honduras donde realmente tenemos que sacar a los pobres de la extrema pobreza y a los pobres llevarlo a un nivel de dignidad y también los políticos ser mejores ser más honestos no robar tanto roben poquito por lo menos lo que les gusta robar y de ahí dejen de robar vayan a la iglesia muchas gracias Armando muchas gracias Marvin Ponce gracias por haber aceptado nuestra invitación Marvin Ponce Saucera conocido analista político y además político son dos términos aparte analista y político con estas consideraciones Marvin Ponce que es un hombre muy informado obviamente ha estado también en gobiernos y la gente que está en un gobierno aprende aprende muchísimo mire todo eso es aprendido lo que le decíamos el ser humano va escalando hasta para ser padre se aprende para ser madre se aprende para ser esposo para ser esposa se aprende todo eso es aprendido en la vida pero cuando viene alguien sin conocimiento alguien impregnada en la cabeza de ignorancia pero también en soberbecidad de poder y sin ningún conocimiento científico dice vení para acá te voy a juramentar de ministro de tal cosa le causa un enorme daño a una sociedad a un país a un estado y muchas veces ese daño es irreversible se da cuenta usted es irreversible como está pasando en este momento con algunos funcionarios no todos por supuesto en este gobierno no todos que son que tienen el membrete no solamente de incapaces de ignorantes de soberbios de engreídos de prepotentes pero al final la culpa no es de ellos sino de quienes nos ponen ese cargo que hasta donde tenemos entendido no fue ni siquiera la presidenta de su maracastro fue el señor Manuel Zelaya Rosales que es el que manda aquí en el gobierno y en otros casos también la señora Richie Moncala que es la otra que manda que ha nombrado a varias gente del actual gobierno pero la responsabilidad recae en la presidenta de su maracastro porque ella es la presidenta ella es la que debe tomar las decisiones pero